El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, qué tal, buenas noches. Es momento de toda la información económica aquí en CB Noticias. El consumo de leche en el país cayó 6.5% en el mes de mayo, indicaron desde Azoleche. La caída en el consumo de leche y sus derivados se viene presentando en el país y preocupa principalmente a Azoleche, que es el gremio que maneja los datos del consumo de la leche y sus derivados en el país, y destacó que tan solo en el mes de mayo de este año la construcción fue del 6.5% en comparación con el mismo mes del año pasado, teniendo en cuenta los datos del último informe de la firma radar. Desde Azoleche indicaron que al cierre del año 2022 se acumuló una caída del consumo del 9.7%, cifras que contrastan con una mayor producción del sector debido a la temporada de lluvias. Las variaciones climáticas han incrementado en este momento la oferta lechera, sin embargo la demanda ha sido un limitante para garantizar el flujo del mercado, afectando a todos los eslabones de la cadena. Continúan al alza algunos productos de la canasta familiar. Para el mes de junio aumentaron los precios del plátano, el tomate y la yuca. El índice de precios agropecuarios registró durante el mes de junio un aumento del 10.8% con respecto al mismo mes del año 2022. Según la Bolsa Mercantil de Colombia, el índice registró un aumento del 1,68% en su variación mensual con respecto a mayo cuando el incremento fue del 7%. Con este aumento se regresan las variaciones de dos dígitos en los precios de algunos de los productos más consumidos en los hogares colombianos. El índice de precios al productor se redujo 2,7% en junio. Si se compara con junio del año pasado, se encuentra el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de menos 3,65%. El índice de precios al productor es un indicador económico que presenta la variación promedio de precios de una canasta de bienes representativa de la producción nacional e importaciones. En junio, los sectores de exportación de minas y canteras se ubicó en menos 7,80%, agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca en menos 2,80%. Mientras que el sector de las industrias manufactureras alcanzó el menos 1,34% y estuvo por debajo del promedio del mes. Llegó a Barranquilla el buque con mayor carga de maíz amarillo en la historia, indicaron desde la Asociación de Puertos del Atlántico a su portuaria. Una nave que llegó con 10 metros de calado al puerto de Barranquilla, ya son 5 meses que estamos con ese calado garantizando un espacio seguro en las mejores condiciones, un trabajo interinstitucional donde también los privados han hecho una tarea importante de promover el comercio. 38.000, casi 40.000 toneladas de maíz, un hito para el puerto. Por eso esperamos que siga siendo así. Hace una semana o dos semanas estamos hablando de la mayor exportación de coque, también desde el puerto de Barranquilla, 39.000 toneladas. Así que nosotros como autoridad estamos entregando la información, garantizando, orientando el esfuerzo del dragado para de esta manera tener un puerto seguro, un puerto en las mejores condiciones. 421.887 millones de pesos, el de la ciencia y tecnología, 399.960 millones de pesos, el de la justicia y el derecho, 191.865 millones de pesos.